Will Smith es uno de los actores más queridos y eso quedó claro el pasado 1 de junio en la premier de su nueva película Bad Boys 4, que se llevó a cabo en el centro comercial Toreo, Parque Central, ubicado en el Estado de México. En esta visita se hizo acompañar de Martin Lawrence, su coestrella en la exitosa franquicia Bad Boys desde 1995. En el centro de toda la serie está el concepto de estar ahí pase lo que pase, la idea de que el corazón humano está deseando ser amado. Creo que todos quieren un amigo que responda cuando están en esa necesidad, mencionó el actor en una entrevista, horas antes de reunirse con sus fans. El público mexicano demostró con su afecto que estarán ahí pase lo que pase, pues abarrotaron el lugar a tal grado que se temió por su seguridad, luego de que los asistentes intentaron empujar para derribar la barricada metálica y poder estar mucho más cerca de Will. Si bien el actor no dejó de sonreír a sus fans, se dio tiempo para la nostalgia durante la charla con El Universal, en la que habló de la emoción que implicó estar en el set por primera vez junto a su compa, con quien ahora también comparte la producción ejecutiva del filme. Por su parte, Martin Lawrence también compartió sus pensamientos y destacó el impacto de las historias que ambos han protagonizado, mismas que se ven reflejadas en el cariño que les demuestra el público. Gracias. Gracias. Gracias.